Música Escuchen con atención, oigan los que están presentes Música Les diré lo que pasó, como a mediados del puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Era un 16 de junio, que fecha tan desgraciada Música Los topo a una camioneta, con las luces apagadas Y de ahí los que viajaban, tal vez a quien lo buscaba Música Ibarro, Santor Ramírez, Humberto y Patricio Ramos Música Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los daños que los buscaban, salieron cerca de la tarde Música Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente Música A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Quedaron tres calentanos, muy juntitos sobre el puente Música Y un saludo, allá para los amigos de México De tierra caliente y todo el mundo Música Rosendo también decía, con dolor y sentimiento Música Ya mataron a Patricio, eso es lo que yo más siento Si yo logro el pareja, me voy a morir contento Música Rosendo se regresó, con ganas de emparejar Música Música Pero le tocó un disparo, que fue su punto final Música Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Música Cuando este hospital, estaba bien resguardado Música Música Una enfermera fatal, tal vez por ganarse esta voz Música Derecho lo fue a matar, el gobierno a mí ha pagado Música Música Pero ahora que se ha herido, aprovecha la ocasión Música Hay de vivir y convencido, el más amigo ha estraído Música Adiós todos, mis amigos, me despido para siempre Música Adiós todos, mis amigos, se les va un gallo pariente Música Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Música Así nomás compa, puro al natural Música 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 Música